Saludos y bienvenidos a Sabiens, les habla su amigo Ferran Prat. Hoy vamos a viajar a la Francia de la era borbónica, concretamente cuando reinaba Luis XVI. Cuando reinaba Luis XVI porque sucedió algo insólito que nos explica el escritor e investigador histórico Ireneu Castillo, que los saludamos. Muy buenos días, Ireneu. Muy buenos días, Ferran. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Muy bien, estamos aquí a la expectativa que hoy Ireneu nos lleva unos cuantos siglos atrás para desvelarnos algo que sucedió con Concordet Robespierre, el temible Robespierre, tendríamos que decirlo, ¿no? Y una tortilla. Sí, sí, curiosamente la tortilla está por medio y, aunque sea mal decirlo, tiene huevos la cosa. Cuéntanos esta parcela de la historia que a veces situaciones, anécdotas, enigmas, misterios, no están en los libros de historia cuando estudiábamos. Y lo echábamos de menos porque quizás nos harían que nos apasionaran más todos los campos, ¿no? Historia, matemáticas, física, química. Y cuando estamos hablando de matemáticas y tortillas, aquí uno se queda un poco, como diríamos, en fútbol, offside. Sí, evidentemente. O sea, bueno, lo que pasa es que son todos los detalles de la historia que a lo mejor llaman más la atención que el típico, puede ser lo del bombardeo de tal o la decapitación de tal o esto. Pero aquí hubo una tortilla por medio, que entonces intentaremos explicar qué es lo que pasó. Venga, con vuestro permiso, claro. Cuéntanos. En principio nos hemos de poner en situación de que estamos hablando de la época de la Revolución Francesa. Con lo cual, aquello digamos que fue una época, digamos que caótica, en lo que corresponde a la historia, no solo francesa, sino mundial. Y nos estamos remontando, pues, a 1789. O sea, más concretamente empieza toda la historia, pues digamos que al final, desde el siglo XIX, que hay un follón social. Si intentamos hacer un poco de resumen de qué era la Revolución Francesa, pues digamos que los ricos eran muy ricos. Tenían, sobre todo estamos hablando de la aristocracia y de la nobleza, pues tenía toda una serie de privilegios que, digamos que el pueblo bajo, pues no lo tenía. Pero la burguesía se había enriquecido, pero no tenía poder respecto a la capacidad económica que tenía. Entonces hubo un follón bastante importante en este sentido, porque claro, los que habían tenido el poder desde siempre continuaban, querían tenerlo. Pero los que tenían realmente el poder, que era el que tenía el dinero, pues pedían más poder y evidentemente los que lo habían tenido desde siempre no estaban muy dispuestos a darlo. Aquí ya surge, y de neum, lo que podemos decir, un nuevo poder político de esta clase burguesa que empieza a hacerse con muchos francos franceses. Exactamente, exactamente. De hecho, lo que era la monarquía y el clero, bueno, el clero se ha mantenido siempre en sus posiciones. Pero lo que era la monarquía se había arruinado a base de las múltiples guerras en que se había metido. Y claro, te encuentras con que la monarquía, que era la que tenía el poder prácticamente absoluto, no tenía dinero. Y resulta que la burguesía, que era la que estaba generando, digamos que mayor dinero gracias al comercio, a la industria, digamos que empezaba a surgir en aquel momento, pues que tenía el dinero pero no tenía ningún poder. Entonces, eso junto al pueblo vallano, que era el que tenía, digamos que al que les estaba pasando peor que el caracol en un espejo, como diría aquel, pues resulta que había un choque de poderes. Y entonces, de este choque de poderes, pues saltó la revolución francesa. Bueno, tras la toma de la Bastilla, que fue el 14 de julio de 1789, pues hubo una parte de esta burguesía, incluso de la aristocracia, que vio en la revolución una forma de romper, digamos que todo lo que había anteriormente, y de hacer, digamos que si quieres, de forma ideal, pues una nueva sociedad más justa, más liberal, más, digamos que más humana, si quieres decirlo así, que permitiera toda una serie de mejoras sociales, ¿no? En este sentido. Entonces, claro, yo una vez que con todo, digamos que el conflicto de la revolución francesa en ebullición, pues vieron la posibilidad, pues esta, de reventar la antigua estructura y elegir una nueva, digamos que una nueva forma de poder. El Parlamento, el Parlamento francés, digamos que la Asamblea Nacional, que es lo que, digamos que sería su Parlamento, pues al cambiar de manos, ya te digo que lo estoy haciendo todo así que un poco grosso modo, porque si entras al detalle te vuelves absolutamente loco. Digamos que una vez que accede al poder, pues promulga toda una serie de mejoras sociales, promulga, por ejemplo, la Declaración de los Derechos Humanos, y la entiende como ley fundamental a partir de la cual crear una nueva sociedad. Claro, entonces también se dedica a hacer una nueva constitución y todo lo que pasa. El único problema es que en aquel momento el rey Luis XVI, que era el que había mandado hasta entonces, no había sido depuesto, sino que, digamos que las nuevas autoridades la habían forzado a aceptar el orden social que se había formado de nuevo. Claro, en ese sentido, pues Luis XVI no era muy amigo de estas, digamos que exquisiteces, más que nada porque a nadie le gusta que de la noche a la mañana le quiten todo el poder y encima que se ordena a cuatro desarrapados, digamos que por más que fueran el 80% de la población, que estamos hablando de una gran cantidad de población. Ello implicó que si bien por delante había el hombre XVI, pues hiciera el paripé, digamos que democrático, aquello que, digamos que seguía un poco los preceptos democráticos que le venían impuestos de la nueva Asamblea, el hombre lo que realmente hacía era por detrás, es estar, digamos que reventando un poco también esta forma de hacer. O sea, por la cara, digamos que intentaba, no intentaba, hacía, daba la imagen de que seguía los preceptos democráticos que le estaban inculcando, pero por detrás lo único que hacía era, se entretenía en buscar y en encontrar, que es lo peor, el apoyo de todas las monarquías absolutistas europeas contra el nuevo orden que se estaba dando en Francia. A ver, también se ha de decir que las monarquías absolutistas, pues tampoco tenían ninguna simpatía por el rey francés, sino es que tenían la, digamos que tenían el miedo que les llegara ese ejemplo revolucionario, pues a países, ¿no? Que de hecho era una amenaza muy real en tanto en cuanto que, digamos que los mismos revolucionarios franceses pretendían, pretendían llevar esa, digamos, esa revolución a todos los países europeos en que se encontraba en la misma situación. Claro, lógicamente, pues... Estaríamos hablando como si fuera la una primavera árabe de aquellos tiempos. Sí, exactamente, exactamente. La gracia está que, al menos en la primavera árabe que se dio hace unos años, la idea era que cada uno se buscara un poco la, digamos que su propia vía democrática, pero en este caso había una conciencia de los revolucionarios franceses de, digamos que de expandir la revolución, que no solo se quedara en Francia, sino que fuera a otros países. Entonces, por eso también tuvo una parte muy importante en lo que es la independencia de los Estados Unidos, porque había una intencionalidad revolucionaria para que todos los preceptos que se paraban en la declaración de los derechos humanos, pues se expandiera por todo el mundo. Claro, lógicamente eso implicó la reacción de todas las monarquías absolutistas que hasta aquel momento estaban, digamos que ejerciendo poder igual que lo hacía en la infancia. Tú sabes, Ireneu, que la declaración de los derechos humanos en Francia, en el documento arriba de todo, hay una pirámide con un ojo que todo lo ve, muy muy parecido al del billete de dólar. Sí, sí, exactamente. Hombre, a ver, aquí las casualidades las justas, ¿no? ¿Y en qué momento entra en la escena, Ireneu, Nicolás de Condorcet? A ver, hemos de contar que en esta situación, pues ya te digo, es una situación muy caótica que si intentas buscar el... intentas, digamos que explicar la historia de la Revolución Francesa en una hora, no lo vas a conseguir si no pierdes un montón de información. Pero bueno, resumiendo, lo que pasó en ese momento es que los, digamos que los revolucionarios toman el poder, pero dentro de los revolucionarios había una parte que eran los, digamos que los moderados, que estaban justamente encabezados por Nicolás de Condorcet, matemático, filósofo, podríamos decir que es un sabio, un sabio pero en general. Y por el otro lado tenías a los jacobinos, que estaban liderados por Maximiliano de Robespierre. Claro, la diferencia entre unos y otros, pues que bueno, los girondinos, que se diría en español, pues eran brujeses federalistas y más o menos a favor de una monarquía constitucional, que podríamos entender como al estilo de España en la actualidad, ¿no? Que por un lado tienes, digamos que los poderes fácticos, pero por el otro lado tienes el rey que manda pero no ordena, o sea, una cosa muy rara. Pero por el otro lado teníamos a Robespierre, que eran centralistas, querían centrarlo todo en lo que era el poder en París y sobre todo centralizarlo mucho. Y eran republicanos y sobre todo favorables a la ejecución del rey. Que eran los jacobinos, ¿verdad? Eran los jacobinos, sí. Y entonces tenía también, la gracia que tenía esta, digamos que esta facción, ese partido, era que tenían el apoyo de las capas más populares de la sociedad, que eran los, estamos hablando del 80% de la población y que estaba pasando hambre, pero a mansalva. O sea, era, digamos que eran como una especie de descastados que simplemente estaban, digamos que eran súbditos. No tenían ningún poder. Entonces con la revolución se vieron con el poder y dieron el apoyo a la, digamos que a los jacobinos. Digamos que se podría entender que los jacobinos en aquel momento eran como unos revolucionarios de izquierda, de extrema izquierda, ¿no? Si lo miráramos desde una posición actual. Entonces el poder, pues, se llevó en aquel momento y, digamos que el pueblo le dio el apoyo a los jacobinos. Pero bueno, en el momento que estamos hablando, que estamos hablando en 1793, se ha pasado un paro de tres años desde el toma de la Bastilla, el poder lo tenían los jirondins, los jirondinos. Entonces estamos hablando que eran moderados, en principio tenían al rey. Pero el rey, por su lado, el Luis XVI, estamos diciendo que estaba, digamos que estaba haciendo contrarrevolución desde su punto, desde la monarquía, intenta escapar, intenta huir buscando refugio en uno de los países, en uno de los países de, digamos que absolutistas, que estaban a su favor. Claro, en cuanto lo ven, digamos que los revolucionarios ven del palo que va el Luis XVI, pues entonces lo que hacen es lo detienen antes de que se escape y lo llevan a juicio. El problema que se encontraba es que justamente al ver que Luis XVI estaba luchando en contra de la revolución, e intentan, digamos que la revolución se extrema, se radicaliza bastante más, y entonces hacen que en el Parlamento el poder pase de los jirondins a los jacobinos, de tal forma que ascienden los jacobinos, pero ojo, no los jacobinos, sino la rama más extrema de los jacobinos, que eran lo que le llamaban los montañars, podríamos decirlo. Sí, la más radical. Los montañeros, si quiero traducirlo de alguna forma, los montañars, que era porque estaban, digamos que en las gradas del Parlamento, pues eran en la Asamblea, eran los que estaban más arriba, entonces por eso decían los montañars. Bueno, son estos los que entran en el poder. Evidentemente hacen el juicio y sale ejecutar a Luis XVI. Y de hecho el 21 de enero de 1793, pues le cortan la cabeza a Luis XVI. O sea, si los vas a mirar, pues le hacen perder la cabeza literalmente. Claro, en esta situación los países, digamos que absolutistas, intentan, digamos que intentan invadir Francia, intentan luchar contra la revolución, y esto continúa, pues que el pueblo llano, viendo lo que habían hecho, lo podían perder por culpa de las potencias extranjeras, aún radicalizan, aún más, y los jacobinos que estaban en el poder, deciden hacer una limpieza, digamos que, una limpieza de, como una pureza de revolución. Y empiezan a limpiar a todo lo que no era afín a ellos. Recuerda un poco a las purgas de Stalin, ¿no? Que incluso ejecutó a gente de su más cercana, podríamos decir, confianza. Sí, 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 exactamente. O sea, estamos hablando de esto. O sea, había tal miedo, digamos que por los elementos más extremistas, por el hecho de que no les reventaran la revolución que habían hecho hasta aquel momento, que decidieron empezar a hacer una purga, o sea, limpa, como comentas, como si fueran los de Stalin, en el cual eliminarán todos los elementos que no fueran, digamos, que afines a la revolución. Pero claro, es que el único conveniente era que todo lo que no era favorable a sus ideas era contrario, de tal forma que todo empezaron las guillotinas a sacar humo. O sea, no solamente, digamos, que luchaban, digamos, que contra los elementos reaccionarios de la monarquía, de la nobleza y del clero, que hasta unos años antes habían tenido el poder y que estaban, digamos, que estaban intrigando para conseguir que el nuevo orden saltara por los aires, sino que incluso los que eran revolucionarios, pero no eran exactamente afines a las ideas extremas de los jacobinos, pues también los veían como contrarios. Y uno de ellos fue Condorcet, estamos hablando de Nicolás de Condorcet, que era justamente uno de los cabecillas de los girondins, que en su momento había intentado hacer una nueva constitución, había sido el presidente de la Asamblea, era moderado, evidentemente, encima era contrario a la pena capital, eso significaba que como estabas en contra de matar al rey, pues estabas en contra de la revolución. O sea, aquello se hizo una pelota que todo lo que no era jacobino puro era contrarrevolucionario y entonces pusieron un precio a su cabeza, ¿no?, al de Condorcet. ¿Y qué sucede entonces? Mira, pues Condorcet... Cuando ya está en el punto de mida de los jacobinos. Sí, sí, no, el problema está que estamos diciendo que Condorcet no era ni mucho menos antirevolucionario ni nada. O sea, de hecho, hasta incluso era, o sea, ya como te he dicho, era contrario a la pena capital, estaba a favor del voto femenino, que una de las quejas que tenía él, claro, porque cuando se instruyó, digamos que la nueva democracia, digamos que se hizo el voto universal, lo que pasa que solamente era el voto universal masculino, no era el femenino, y uno de los que defendió el voto femenino era Nicolás de Condorcet. También a favor del voto de los negros, claro, en aquel momento, pues los negros simplemente eran esclavos, o sea, eran los parios más parios de toda la sociedad. También a favor de los judíos, o sea, digamos que desde el punto de vista actual era súper progresista y súper humanista, era un sabio, pero de aquellos de los de máximo exponente. Pues bueno, como en tanto en cuanto que no era exactamente como querían los jacobines más radicales, pues le pusieron precio a su cabeza. El hombre, claro, es aquello que dice, es un recuerdo de familia, con lo cual no tengo muchas ganas de perderla, ¿no? Y entonces pues huyó de su casa y entonces se refugia en París mismo, en casa de la viuda del escultor Louis-François Bernet, y se mantiene dentro de la casa de su amigo, de su amiga, claro, evidentemente, durante nueve meses. Nueve meses que aprovecha el hombre para escribir su libro más famoso. Estamos hablando del libro que es Bosquejo de un cuadro histórico de los progresos del espíritu humano. La gracia de este libro es que se trata como si fuera de una historia universal, donde intenta explicar toda la historia de la humanidad desde un punto de vista, digamos que filosófico y cosas así, pero con el añadido es que el hombre durante esos nueve meses no dispuso de libros. O sea, escribió el libro de memoria, dentro de su reclusión, dentro de la casa aquella, claro, no disponía de toda la, digamos que, de toda la biblioteca que podía tener en su momento, y entonces consiguió escribir su obra cumbre en aquellos nueve meses y de memoria. O sea, estamos hablando del tipo de hombre que era Nicolás de Condorcet. O sea, claro, el hombre, pues mira, se encuentra en esa situación y aprovecha el tiempo para escribir. Cuando dices de memoria, perdona el inciso, ¿a qué te refieres? Porque una novela siempre es algo que surge de la imaginación. Claro, es que no es novela. Con datos, evidentemente. Claro. A ver, una novela, estamos hablando de una novela, digamos que de narrativa, de ficción y tal, pues sí que no necesitas muchos datos. Hombre, a ver, sí y no. Pero necesitamos una serie de, digamos que, de información, documentación, más o menos. Pero es que se trataba de una historia universal. O sea, estamos hablando de, digamos que... De la historia del mundo. Sí, sí, de la historia del mundo. O sea, porque él tenía una serie de ideas, según las cuales la humanidad pasaba por una serie de etapas que eran las que iban siendo, digamos que como saltos cuánticos, en que la sociedad humana iba mejorando por golpes de la historia. Y según él, en aquel momento estaban viviendo uno de los últimos saltos para conseguir una sociedad más justa y más, digamos que más equitativa. Bien. Y, claro, que hagas una obra de estas, cuando estás encerrado durante nueve meses, y que encima no dispongas de información, o sea, es simplemente una escanialidad. Pero lo que pasa es que, claro, en aquel momento los radicales simplemente ven que no querían matar al rey y que era uno de los grandes opositores a la revolución, cuando en realidad no lo era. De hecho, estaban haciendo batidas para ver si lo localizaban, ¿verdad? Sí, sí, no, a ver, de hecho, en aquel momento era, digamos que la casa del noble era norma, o sea, iban a saco con todos los nobles y con toda la, digamos que toda la intelectualidad, que no fuera la suya, claro, evidentemente. Y entonces, Ireneu, ¿en qué momento una tortilla de lata al matemático fugitivo escondido? Bueno, ahora mismo vamos para allí. O sea, justamente está el hombre, lleva nueve meses, sabe que le están pisando los talones, pero claro, como está en casa ajena, lo que no quiere es que, digamos, que su persecución afecte a la mujer, o sea, a la viuda del escultor, ¿no?, que había sido su amigo. Con lo cual cree, al menos desde su punto de vista, que tiene que huir. Claro, tiene que salir de esa casa, le sabe muy mal, pero bueno, ¿qué quieres hacer? O sea, tiene que irse. Entonces, sale de su casa y entonces intenta buscar apoyo en una familia amiga, pero resulta que cuando va a su casa resulta que no lo encuentra. Claro, en ese momento estamos hablando de que se va a casa de estos amigos, a uno o dos, me parece que se llama Carmelet, sí, a Clamart, que es un, digamos que actualmente sería uno de las ciudades que forman París, que está al sudoeste de la ciudad, pues se ve obligado a salir de su refugio. Pero claro, al no encontrarlos, pues digamos que se pasa un día, digamos que hay fuentes que dicen dos, tres días que están dando vueltas, pero claro, al final el hombre pues tiene que comer. De alguna forma, pues mira, el hambre aprieta, ¿no?, y entonces tiene que llegar a algún sitio y, bueno, tiene que comer. Entonces no se le ocurre otra cosa más que, evidentemente, pues meterse a un mesón o a un hostal o a una tasca de mala muerte, pues a tomar alguna cosa, ¿no? El hombre tiene hambre, ¿qué quieres hacer, no? Pues bueno, pues cuando entra para adentro, pues pide una tortilla, puede ir a hacer todo el mundo pues para comer. El problema está que el mesonero le pregunta de cuántos huevos quiere usted la tortilla. Claro, a ver, si te lo preguntan a ti o me lo preguntan a mí, pues diríamos uno o dos, si eres muy tragaldabas, pues a lo mejor tres o cuatro, ha llegado el caso. Pero es que el hombre se soltó con que quería una tortilla de doce huevos. Dice, doce huevos, ¿qué es lo que pasa aquí? Claro, hemos de contar una cosa, que el hombre este, claro, era, digamos que era intelectual, era de la nobleza, en principio era marqués de Condorcet, por mucho que fuera revolucionario y tal, y que tuviera así de... Ello significaba pues que tenía una realidad, que vivía una realidad que era como, digamos que era muy particular suya, pero que no tenía nada que ver con la realidad del pueblo bajo que era la que tenía. De tal forma que a los revolucionarios les daba la sensación de que estaba viviendo en el Olimpo de la nobleza, aristocracia, con todos los lujos y todo. Y no, en principio el hombre, simplemente lo que pasa es que como estaba tan centrado en sus, digamos que, aparte de que venía de buena familia, vivía centrado en su mundo, en su mundo intelectual, pues lógicamente en aquel momento lo que menos estaba el hombre por saber cuántas tortillas, o sea, cuántos huevos formaban una tortilla para una persona sola. Cuando está en el mesón y pide una tortilla de 12 huevos. Exacto. Seguro que llama la atención en un momento que todo el mundo, como bien decías al principio, todo el mundo se espiaba a todo el mundo, porque todo el mundo era sospechoso. Allí sucede algo, ¿verdad? Claro, en aquel momento que estás ahí y que al pobre hombre se le ocurre pedir una tortilla de 12 huevos, pues claro, no solo a mi intención del mesonero, sino que llamó la atención de los, digamos que, de los revolucionarios del pueblo llano, que digamos que llamaban sans culot, sin calzones, si lo traducimos, que estaba por ahí al lado, que claro, se giraron, y dice, ¿y este? ¿Una tortilla de 12 huevos? Pues claro. Entonces ya pone la mosca tras la oreja, ¿no? Aquí ya hay diversas, digamos, diversas teorías. Hay gente que dice que entonces pide la tortilla, el mesonero le sirve la tortilla y en el momento de ir a pagar, paga con una moneda de oro. Y claro, entonces los sans culot se dan cuenta de que, hombre, este como muy pobre como que no es, ¿no? Aunque iba disfrazado pues de ropa rapienta y pues dice, este de pobre tiene poco, ¿no? Y entonces se le tiran encima, lo detienen y entonces, digamos, lo llevan a prisión. Esta es una de las teorías. Otra de las teorías dice que el hombre tortilla de 12 huevos despierta la curiosidad de los sans culot y entonces lo obligan a enseñar los papeles conforme tal. Y en el momento que saca los papeles se le escapa una moneda de oro, un luis de oro. Y entonces, pues, ven exactamente que encima estaba buscado y que correspondía a un noble que estaba viendo. Lo retienen, sea uno, sea otro, la cuestión es que lo retienen y al cabo de tres días aparece muerto en la celda donde lo tenían. Y se acaba aquí la historia del Condorcet y uno de los mejores, digamos, que sabios que tenía la Francia revolucionaria en aquel momento. Impresionante, ¿no? Sobrevives nueve meses en la clandestinidad fugitivo y a la hora de estar más, quizás, más discreto en un sitio público, allí se delata la tortilla de los 12 huevos. Vaya, vaya. Bueno, de hecho, el que empezó a guillotinar Robespierre a tantas y tantas personas, nobleza, y al final ya no era nobleza, hay una ley universal que es la ley del karma. Sí, exactamente. Al final fue guillotinado él. Al final fue guillotinado él, sí, sí. Y unos cuantos de sus aláteres, lógicamente, pues, al final fueron guillotinados, porque me parece que fueron más de 40.000 personas las que pasaron por la guillotina. Ya te digo, las guillotinas sacaban humo. Pero, claro, era dentro de la idea esta de una revolución que no tenían ni pies ni cabeza. O sea, porque, digamos que por un lado, digamos que propugnaban la democracia y la igualdad y tal, pero por otro lado, justamente, estuvieron una época larga, pues, digamos que castigando la disidencia, ¿no? Y entonces fue eso, o sea, al final acabó con el... Digamos que con su misma guillotina acabó Robespierre y unos cuantos más, claro. Sin lugar a duda, hay cita muy antigua que dice que a quien hierro mata, hierro muere. De bien seguro que Robespierre le sucedió así. Misterios y enigmas aquí en Sabiens hoy, de la voz de Ireneu Castillo. Ireneu, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y lo he dicho aquí, amigos y amigas, como siempre, de lo aquí tratado, que cada uno saque sus propias conclusiones. Buenos días.